Buenos días amigos, hoy estamos aquí y os quiero presentar a estos cerdos que compré ayer. Y hoy los tengo que echar comida poco a poco para que se vayan acostumbrando a la finca y a mis voces. He echado un poquillo de maíz y cada vez que comen les va llamando para que ellos reconozcan la voz, o asocien la voz mía, a comida ¡Tey! 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 Y ya se tienen que quedar aquí con nosotros hasta enero o febrero. Supongo yo que hasta enero. Son 32. Y ahí, os los quiero presentar. Nada, amigos, un día más, otro vídeo. Muchas gracias por las palabras de apoyo que recibo y que me dan ganas de seguir adelante. Y más en ciertos momentos como los que estamos viviendo ahora. Aquí rodeado de campo, la naturaleza y los animales. Siempre con el mundo rural.